Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues sí, bienvenidos nuevamente a conocer una propiedad más. Antes que nada, déjenme agradecerles porque ya llegamos a 7 mil suscriptores. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y que siempre están pendientes de los videos para poder conocer pues alguna propiedad, alguna casa que estén buscando, algún bien inmueble para una inversión, para poder acrecentar su patrimonio. Muchas gracias a todos, 7 mil suscriptores y sigamos creciendo en esta bonita comunidad que se está creando. Así es que déjame platicarte un poquito de lo que vamos a poder encontrar en este desarrollo. Pues de hecho es nuevo, de hecho se encuentra en preventa, hay muy poca construcción todavía. De hecho hay solamente 3 casas que ya se adelantaron a este tema de la construcción, sobre todo de una forma muy inteligente porque cuando ya esté todo el desarrollo lleno, vaya que esas casas no van a estar en el mismo precio que las vamos a encontrar el día de hoy. Aquí vamos a encontrar lotes, una buena dimensión, una buena superficie. Te voy a estar dando los detalles a lo largo de este video. Vamos a encontrar estas casas y algo que me llama muchísimo la atención es que en este desarrollo crearon una casa de 8 millones 250 mil pesos. Pues lo que me comentan es que la hicieron sobre 3 terrenos. Así que me intriga mucho saber qué es lo que podemos adquirir con 8 millones 250 mil pesos, que es el precio cerrado. Pues qué tendrá esa casa, no se diga más y vamos a empezar a ponernos en contexto. Pues listo amigos, nos encontramos justo en un lugar que se llama San José Actipan. De hecho lo vas a poder reconocer porque aquí se encuentra una hacienda muy famosa llamada San José Actipan. Pues claro que sí, ni modo que le pongan otro nombre estando en este lugar. Pues bien, si nos vamos hacia esta zona vamos a llegar a un lugar que se llama Tonantzintla y todavía podemos seguirnos derechos sobre esta misma vialidad. Y vamos a salir a lo que es la carretera federal Atlixco. También es una muy buena conexión porque te puedes seguir justamente a Atlixco o si regresas vas a llegar a lo que es Puebla. Ahora bien, si nos vamos al lado contrario, o sea hacia esa dirección, sí justo donde va ese cochecito, vamos a poder llegar a lo que es el centro de San Pedro de Cholula. También vamos a poder llegar a lo que es la pirámide donde se encuentra la iglesia, muy emblemática, ustedes saben, Cholula, pueblo mágico, vas a poder encontrar cosas exquisitas en el tema de gastronomía y también muchas cosas visuales que vaya que te van a dejar, pero de lo más contento en tu visita. Así es que justo hacia allá vamos a poder adentrarnos a lo que es este pueblo mágico y ya sobre todo poniéndonos en contexto de acuerdo a diferentes ubicaciones, justo vamos a llegar a lo que es la zona arqueológica de Cholula a seis minutitos. También muchas personas se preguntarán la distancia que hay de este desarrollo hacia lo que es la Universidad de las Américas, Utlap. Pues tan solo vamos a estar a 14 minutitos de esta institución. Ahora bien, me preguntarás a cuánto tiempo está del centro de Puebla. Pues bueno, vamos a estar a 40 minutitos y todo dependerá del tráfico y todo dependerá de cómo manejes. Solo eso sí, ten cuidado con las fotomultas. Algo de lo que también me gusta bastante de este boulevard, que de hecho está muy bien el asfalto, se ve que es nuevo, pues también gracias a este tipo de invialidades es que incrementa el costo de las propiedades que se encuentran a los alrededores y sobre todo que le colocaron una hermosa ciclopista. Vaya que eso se agradece, porque de hecho estás en un pueblo mágico, entonces creo que te puedes mover y disfrutar de todo, todo el contexto si vas en tu bicicleta. Eso estaría súper bien, pero bueno, no nos entretengamos. Y vamos justamente hacia esa dirección. De hecho, es una privadita la cual nos va a llevar al desarrollo que se encuentra al fondo. Sobre todo una privadita, que eso me gusta mucho, porque es un tráfico local. O sea, no van a estar pasando autos y autos. Solamente las personas que tengan su propiedad acá o que vivan en esta parte, son los que van a pasar en esta callecita. Pues listo amigos, ya nos encontramos aquí en la caseta. Tenemos que entregar siempre nuestra identificación. Así es, porque llevan un muy buen control. En este fraccionamiento te piden tu identificación, te toman los datos del vehículo. De hecho, hasta le toman una foto para tener un mejor registro y no hay mayor problema. Por eso amigos, ya nos encontramos al interior del fraccionamiento. Claro, tuvimos que pasar por la caseta. Y primera impresión de lo que es este desarrollo. Mira nada más, qué chulada. Vamos a pasar a conocer esta casa. La casa que también se encuentra aquí en la esquina. Y sobre todo la que se encuentra al fondo. Déjenme ver si la puedo enfocar hasta allá. Se ve un monstruo de casa. Y yo creo que vamos a iniciar con esta. Este video lo voy a tener que dividir en tres partes para no hacerlo tan largo. Y que puedan conocer a detalle cada una de estas opciones. Pero antes de pasar a conocer las propiedades, que yo sé que es lo que más les gusta. Quiero mostrarles la parte que se va a encontrar como amenidad de todo este desarrollo. Y comenzando con esta hermosa palapa. Ya sabes, para que aquí hagas tus eventos. Soy un poco malo calculando cuántas personas pueden entrar aquí. Pero se me ocurre que puedas meter como unas seis mesas aproximadamente. Muy bien, la verdad es que un muy buen espacio. Va sumando puntos. Y claro que sí, tienes aquí el evento social. Vienes con la familia, además tus invitados. Un espacio para que puedan aquí jugar los pequeñines. Un espacio con su pastito, área verde. Tenemos aquí los columpios. Muy bien. Y sobre todo estos juegos. Que de hecho a mí me gustaría bastante poder subirme. La verdad es que estos juegos se ven muy divertidos. Y cada que va los niños en este tipo de juegos, vaya que se ve que se la pasan súper bien. Y bien, como otra parte de amenidad, vamos a tener este espacio. Así es, para todas las personas que no tienen pequeños, que no tienen hijos, pero tienen perrijos. Pues este es el mejor espacio para ellos. De hecho tienen aquí como su tunelito para que puedan pasar. Puedan andar ahí echando el relajito. Eso está muy bien. Sacas aquí a tu mascota un ratito. Dejas que hagas sus necesidades. De hecho aquí puedes entrenarlos. Te llamas a algún entrenador de mascotas y que lo venga a entrenar en tu propia casa. Y aparte aquí tenemos pues estos dispensadores de alimento. Entonces está muy bien. Un espacio también pensado para todos esos integrantes peludos de la familia. Entonces en lo que nos dirigimos hacia esta propiedad tan inmensa. Vamos a platicar un poquito de los lotes que aún se encuentran disponibles. Yo creo que a muchas personas les interesa poder invertir en un terrenito. En un lugar muy padre para que posteriormente puedas venderlo. Si lo quieres ver como negocio o también puedas construir tu casa. Así es que para tener una mejor visión de este desarrollo, vámonos para arriba. Una vez volando alto nos vamos a poder dar cuenta que tenemos únicamente tres calles que van a ser las principales. Las cuales van a cruzar en su totalidad el desarrollo. Como tal en este fraccionamiento vamos a poder encontrar 68 lotes. Es decir que únicamente vas a tener 68 casas a tu alrededor. De hecho serían 67 porque la 68 puede que sea la tuya. Y en el tema de la superficie de los lotes que vamos a poder conseguir aquí. Estamos hablando de una dimensión de 150 metros cuadrados. En este momento y justo en este momento quiero decirlo y recalcarlo que estamos en preventa. Y ustedes pueden ver que el desarrollo todavía se encuentra en proceso. Quiero comentarles que el metro cuadrado se encuentra en 8 mil 600 pesos. Es decir que por 150 metros nuestro lote costaría 1 millón 290 mil pesos. Pero tú dirás, creo que esos lotes me quedan bastante pequeños. Yo quiero una propiedad más amplia. De hecho en un futuro quiero hacer un monstruo de casa. Pues para ti, justamente para ti, fíjate que te estoy guardando estos terrenos. Tenemos dimensiones que van de 160, 177 y 192 metros cuadrados. Que de hecho son los más grandes que vamos a poder encontrar en este desarrollo. Y aproximadamente vamos a estar hablando de 1 millón 600 a 1 millón 698 mil pesos. Creo que es una muy buena opción para poder tener un muy buen terreno. Creo que cada vez se encuentran más escasos los espacios en la ciudad. De hecho lo mejor para conocer el tema de precios es que te pongas en contacto conmigo. Para que te pueda comentar si hay alguna promoción en algún punto. A lo mejor puedo decir que viste este desarrollo en mi canal. Y podamos negociar el precio. No lo sé, tampoco me quiero comprometer. Pero es algo que voy a hacer para beneficio de ti. Y listo amigos, llegamos a esta super residencia. Wow, vaya que verla simplemente desde que estábamos en la entrada. Esta es la casa que roba tu atención. Y como no lo va a hacer si mira nada más el diseño que realizaron en esta fachada. Está increíblemente grande. De hecho lo que puedo dar cuenta es que sí, justo utilizaron tres terrenos para hacer esta hermosa residencia. Vamos a primero verla desde fuera en lo que te voy comentando los metros. Que vaya que me parecen de lo mejor. Estamos hablando de un terreno, una superficie de 485 metros cuadrados. Y sobre esto crearon una construcción de 382 metros. Vaya que bien, bien aprovechado, bien distribuido. Nah, nah, nah. Mira nada más nivel de casa que tenemos frente a nuestros ojos. Así es que listos amigos, prepárense para el recorrido. Y velo hasta el final para que encuentres cada detalle. Y me puedas comentar qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó. Qué le cambiarías a esta casa. Para que esta sea la casa de tus sueños, donde puedas llegar hasta viejito. Poder tener aquí a tus nietos y ser la persona más feliz del mundo. Así es que leo tus comentarios y gracias por todo ese apoyo. Vamos a iniciar maravillándonos por toda la parte exterior. Gracias. 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 Gracias.